La otra noche cuando iba caminando como un cuna Trampas, trampas, arretrías recorriendo el veredón Siente el frío de una suerte, al lado de la suda Campeñaba traicionera por cambiarme el corazón Entre la por lamentable y la pobre por diosena En mi mano una letra me miró Y al tirar de una mujer a la vida por diosena Y que el otro avergonzado en las manos se murió Vieja recorra, arrinconada de su vida La encontré sobre perdida como una puerta fatal La mala suerte recorra, arrinconada de su vida Y que pierda fantasía Con sus amudas de abuelos y sus noches de champán Obrecitas de mi vida los finales de su vida La túmida práctica limona, vergonzante que hoy le dan Me alegria recorriendo que sonaba a mí A mí me alegria recorriendo que el dolor pueda sentir Lo que ayer era grandeza Hoy me alegria recorriendo que el otro avergonzado en las manos se murió at UCLA Le jugó una carta dorada Se les dio un regal para nada Las penes de roba Y la recorra підcig Don Juan de Congo ¡Bravo!